Pa' que son pasiones, al cabo el amor se acaba El amor y el dinero El orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías tenido hermosa prenda mala? ¿Por qué no habías tenido mi piel? Oífame con mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías tenido hermosísima criatura? No habías tenido mi piel Oífame con mi amor ¿Por qué no habías tenido hermosa prenda mala? Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la esperanza En el árbol de la esperanza Y yo como me gustan los ojos de esa morena Lo mal los miró Se me re gocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran De fallazos Antes de verte Al lado De otro querer Que me estrechabas Que me estrechabas Que me estrechabas De aquellas Felices tardes Que me estrechabas Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Yo he visto Yo he visto Que tus ojos Ya no me ven igual Si soy tu compañero De cuatro primaveras No quieras engañarte Que puedo hacerte mal Déjame que me vaya No esperes No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro que he venido Convéncete Convéncete mi vida Que no hay Amor eterno Y conste que me olvides Primero tú Que yo El corazón Lo sabe Cuando el olvido llega Pero presiente De todo Mi corazón Mi corazón Me ha dicho Que nuestro amor Tan bueno Se está volviendo Malo Convéncete mi vida Martín Lorenzo Martín Lorenzo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me ha dicho Que nuestro amor Tan bueno Se está volviendo Malo Déjame que me vaya No esperes La desgracia No es que quiera Volverte a mirar Ni te creas Que te ando buscando Es que no conozco La ciudad Y me pierdo Fácil en los barrios La Colombia Donde vive Sol Se parece Donde yo Ahora vivo Es por eso Que en tu casa Estoy Pensarás Que lo hice Por tu amor Pero fue Porque ando Confundido Menor Tien Y de noche Me sentí perdido Yo creí que andaba Donde vivo Y por eso Vine a dar aquí Menor Tien Música Pero ahorita Sigo mi camino Si juré No volver Yo contigo Yo no sé Que me trajo Hasta aquí Música Me norteé Música Música Y de noche Me sentí perdido Música Y de noche Yo creí que andaba Donde vivo Música Y de pronto Vine a dar aquí Música Menor Tien Música Música Si juré No volver Yo contigo Yo no sé Que me trajo Hasta aquí Música 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 Música